Música ¡Hostia! ¿Pero qué coño? ¡Pero bueno qué mierda ha sido eso! ¡No hace falta algo mucho más grande para vencerme! ¡Que soy un Spartan! ¡Sí! ¡Así está bien! ¡Vaya mierda! ¿Eso es todo? ¿Qué parte de más grande no has entendido? ¡Vaya tía! ¡Si quieres ver más vídeos guapos te recomendamos estos dos! ¡Y por favor suscríbete o ese creeper gigante caerá en la tierra! ¡No! 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 ¡No!